La Maratón de Barbados La Maratón de Barbados La Maratón de 2004 Creo que este es uno de los lugares más maravillosos para correr en el mundo I first started coming to Barbados four years ago And I came here and realized how wonderful it is And so every year I've wanted to come back And promote the races and tell my friends about it And tell people you need to be here in early December I'm Natalia Echeverry Soy de Colombia, vengo de Bogotá I'm Natasha Boda I'm from Vancouver, British Columbia, Canada Mi nombre es Cheryl Mestra Vengo de Bogotá, Colombia Y este fin de semana voy a correr la serie de Ron Barbados Give it to me the love richtig Obviously But But Most The And ¡Gracias! Voy a correr el phone mile y el otro día voy a correr mi mejor tiempo en 10K. Es algo muy chévere, es una experiencia súper transformadora, se viven cosas geniales sobre todo para mejorar tu entrenamiento. Creo que desde el momento en el que llegas a Barbado te impregnas de esas ganas, de esa energía, de que la vas a pasar bien corriendo. La Expo en el Conrad Marriott Hotel es la puerta de entrada a Ram Barbados Marathon Weekend. La Expo en el Marathon Weekend es una serie de eventos, es una serie de eventos, es una serie de eventos. Es una serie de eventos, es una serie de eventos, es una serie de eventos durante tres días. Así que puedes hacer el phone mile en el frío, si tú soas, puedes hacer el 5K o el 10K, y tienes la oportunidad de participar en el Marathon o el Marathon. ¿Qué más de las actividades hay que hacer aparte de la Barbados Marathon? El Marathon de Harrison's Cave, el Atlantis Submarine, el Aerial Gliding, el Off-Road ATVs, el Surfing, el Tennis, lo que sea, puedes venir a Barbados para un gran golf weekend. Quiero decir, la lista es una serie de eventos, es una serie de eventos que es rígida en cultura, rígida en heredad, y, por supuesto, es muy hermoso, como puedes ver nuevamente, las hermosas atlanticas de la costa. Rir en Barbados es bastante emocionante porque el weather es hermoso. Es muy hermoso, es siempre siempre, 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 siempre. Rir en Barbados es para mí, es parte de mi sueño, de correr un maraton en cada continente. Es el segundo lugar, así que es muy importante para mí para conseguirlo. Es siempre un placer estar aquí en Barbados. Vamos a correr los 10K, súper preparados, súper recargados de mar y de arena, así que vamos con todas. Rir en Barbados. El sábado por la tarde, esperando la caída del sol, los runners se preparan para correr los 5 y los 10K. Rir en Barbados. 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 Aprender a osearlo, entonces que yo nunca en la vida me había metido al agua con este traje y estos artefactos Pero lo vamos a intentar siempre y la primera vez All our loved ones, watching down on us, on us We've broken up, times was hard and things was bad and We went on separate ways but alone Bueno, correr en Barbadoso, una experiencia inolvidable, la gente es lo más lo que te inspira a correr Fue una experiencia hoy demandante, fue duro, un poco húmedo el clima, fue divertido Y nada, terminar la carrera para mí fue maravilloso porque vengo de una lesión, no muy grave, pero una lesión que me tenía parada hace cuatro meses Y bueno, súper satisfactorio, estoy muy feliz Fue la rum, for permission to give me some So you see, we went on a technicality I knew that I would not let you out, would not let you out, would not let you out, would not let you go Creo que el yoga es la actividad perfectamente complementaria para cualquier tipo de deporte Es como el entrenamiento cruzado, ya sea para running, ya sea para ciclistas, ya sea para nadadores Porque especialmente en estas tres disciplinas el cuerpo humano se mueve solo en el plano sagital hacia adelante En yoga te mueves hacia todos los planos, usas un montón de músculos que no usas durante los otros deportes Te ayuda a abrir la cadera, te ayuda a expandir el pecho Alarga, el yoga estiliza, te da flexibilidad, te permite trabajar también la fuerza de una manera mucho más consciente de tu cuerpo Porque estás también a una velocidad súper diferente Siento que te ayuda a recuperarte más rápido de las carreras, te ayuda a elongar tus músculos Te mantiene en la jugada El yoga te conecta con lo más importante que es lo que está adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo, antes de que salga el sol para evitar las altas temperaturas, todo está listo Los 21 y 42 kilómetros están a punto de largar Eres por la música Eres por el older ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El debate en es el Sol adopting El se conozió a todos los conversaciones Te algunos a woulden tener en cuenta ¡Hola hola! Bueno hoy estamos desde Off Road Fury en Barbados y miren lo que vamos a hacer a darle un poquito más de velocidad a nuestra vida montando en estos boogies y vamos a pasar en un camino de plantación de caña de azúcar. ¿Estamos listos team? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corro por placer, no corro para ganar, no corro para competir ni con los demás ni siquiera conmigo misma. ¡Suscríbete al canal! 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 porque soy de la Cámara del Caribe y lo disfruté. Hay un poco de hielo, creo que si me acuerdo bien, 8K o 10K, así que tienes un poco de hielo, pero después de eso, es plástico. Corredores de todo el mundo llegan a Barbados para disfrutar de un fin de semana, que conjuga running y diferentes actividades de turismo-aventura y disfrute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I choose strength training to complement my running, mainly for injury prevention, but also, you know, you want to run faster, you do have to be strong. You've got to have good strong glutes, you've got to have a good strong core, you've got to have back, you've got your arms, everything needs to be in sync. Usually two, sometimes three, if I'm feeling motivated. Just running all the time is not going to be enough to keep your body balanced. So I believe that, you know, most runners do strength training because we all realize it is a very important element of being a professional runner. I don't feel as much technical characteristics because it's pretty much a simple course. There are no twists and turns, I mean, there are marshals all the way through the route, so you don't get lost or you don't get, you know, take the wrong turn. Pretty much a straight, far course. It's One Nation. To run in Bwabay, I imagine it's going to be very, very hot and, well, just different. I've never been here before so it's going to be a different sort of experience for me. Los runners corren bajo el arco de la independencia y sobre el puente de Chamberlain de 1865, combinando durante el recorrido historia y belleza natural. Para alguien que quiera correr, primero tiene que tener en cuenta mucho las condiciones, el clima, y ya partiendo de ahí, conociendo la altimetría, tienes que tener un plan desarrollado como en tres etapas. Primero tienes que empezar a entrenar dependiendo de la distancia, si es la milla, los 5K, los 10K, la media maratón o la maratón, o si haces las series, que es correr tres de ellas, pues tienes que ya empezar a cuadrar tu estrategia. Luego, en una segunda etapa, empiezas a simular condiciones de carrera, el pace en el que vas a correr, las condiciones climáticas, todo lo más acertado posible. Y ya al final, si vas a correr la maratón, igual nunca vas a llegar a correr 42K en tu entrenamiento, porque simplemente te vas a fatigar, pero si vas a llegar a una distancia máximo de 30K. Ya partiendo de ahí, conociendo tu cuerpo, las condiciones climáticas, las últimas semanas son ajustes para ya tener claridad en ese entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Can I really talk just a little bit, can I really, really talk just a little bit, can I really, really talk just a little bit. Running in Barbados is always a lot of fun. The races are set up so that they're over three days, which is really great because you can participate in more events. And I love that and I love the community that's here and everybody is having fun out there. People are dancing on the start lines, there's music, it's just a great experience. And when you're finished, you can jump in the ocean, it's incredible. One route with incredible views to the Mar Caribe, Kensington and the Puente Charleston-Canon Hill leads us back to Bay Street, where is the goal? Running the Run Barbados weekend is always really warm, but it's so well organized, so well put together, so enthusiastic. Wonderful people and a great thrill to run into the ocean at the end. It was a great run, I really enjoyed it. Running in Barbados weekend, it was really good, so it's always such a great experience and it's such a joy to be here. I'm not gonna lie, I always enjoy my time when I'm in Barbados. It's challenging, but it makes me discover something new about myself every time I run it. I'm not gonna lie, 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 I'm not gonna lie. The course was pretty, pretty flat for most of it, a few inclines. But apart from that, it was a very exciting course too. It's really such a good scenario when you run along the ocean and you get to see the city and, you know, it's a way defined, I like it. The most favorite part of the race was all the people around, lining up the streets and cheering you on. Passing through Birch Tongue, going over the bridge. My favorite part of the course was when I came to the last water stop. That was my favorite part of the course, I look forward to that. When I crossed the finish line, I felt really happy to be done, that I survived the heat and that the ocean was waiting for me. It was very exhilarating, very accomplished and exciting. When I reached the finish line, I felt as though I could have accomplished anything I put in my mind. That was my goal for this year, training towards it, so I made it, I made it. The Barbados half marathon this morning was awesome. It wasn't as hot as previous years, which is hugely helpful. The crowd was good. It's really great being here in the Caribbean. So now we enjoy the next five days in Barbados. We're still going to do some running. And then I get home and it's time to get back to the serious training. Christmas is not a break for me. It's when I start to really ramp things up because I'm running a half marathon in Houston. January 19th and I'm going to go after the Canadian record there. Fueron parte de una verdadera fiesta del running en un lugar paradisíaco. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos para una edición más de ESPN Run. When we come to wine, when we come to wine, wine.